La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, INE, determinó sancionar al PRI con 36.544.701 pesos por haber recibido dinero ilegal del Estado de Chihuahua durante el gobierno de C. Duarte. La reforma publicó en 2016 que la administración del panista Javier Corral denunció que, a manera de diezmo, durante la gestión de Duarte a los trabajadores de la entidad se les descontaba un porcentaje de su salario para destinarlo a las campañas del tricolor. Ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Foto, Sinhua en sus investigaciones, la Unidad Técnica de Fiscalización del Organismo Electoral Ayoke, bajo ese esquema de diezmo, el gobierno de la entidad desvió al menos 14.617.881 pesos de recursos públicos que fueron mandados a las cuentas del Comité Directivo Estatal del PRI en 2015. En la investigación se acreditó que desde la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua se realizaron aportaciones por 14.617.881 pesos al Partido Revolucionario Institucional, explicó el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del Árbitro Electoral. Se trató de un esquema de simulación a partir de supuestas aportaciones voluntarias de trabajadores, pero el hecho es que los recursos salieron del erario público y entraron al partido. Murayama indicó que se prevé que la multa propuesta de 36,5 millones sea ratificada por el Consejo General del Organismo el 18 de julio. En esta nota A.